¡Gracias, muchachos! Por haberlo ayudado un año más, esperando poder ser de Zurata, de Zurata Visita. Gracias, muchachos, gracias. Y eso es muy bueno, nos hace mucho bien encontrarnos. Siempre la fiesta nos une, ¿no? Así que nos hace bien salir de donde estamos para encontrarnos. Ha sido muy linda la participación de los vecinos, ¿no? También se pudieron ver los pañuelos celestes aumentando para hacia la vida, ¿no? Sí, para nosotros los celestes han sido siempre el manto de la Virgen. Manto de la Virgen siempre era celeste. Pero en este caso creo que también nos ayuda a pensar en la vida, ¿no? A cuidarla, toda la vida vale. Así que también le hemos pedido a la Virgen que nos ayude mucho a cuidar la vida, ¿no? Y a valorarla. Bueno, Darío, finalizando la procesión y la misa, ¿qué reflexión tenés en este nuevo aniversario de la ciudad? Bueno, la verdad que muy lindo, ¿no? Un día de encuentro entre todos los vecinos, dejando el aniversario de la ciudad, 105 años. Y luego recorriendo las calles céntricas de la ciudad con los vecinos, celebrando el día de nuestra patrona, de la Virgen del Carmen. La verdad que estos momentos de comunidad es lo que nos viene bien, nos hace muy bien, ¿no? Y poder compartir entre todos, con los comerciantes, con los turistas también que nos visitan, reflexionando también sobre el mensaje de este año, trabajando con la trama social, donde cada uno aporta lo suyo y justamente con el aporte de cada uno, diverso, es donde mejor nos enrisquecemos, ¿no? Así que bueno, reflexionando con eso, pero también festejando nuestro cumpleaños y el día de nuestra patrón. Importante también el trabajo mancomunado entre la iglesia y el área de culto de los municipios. Sí, siempre es importante, ¿no? Es la forma donde se potencian lo que se hace, ¿no? Todos, siempre por ahí estuvimos acostumbrados en la ciudad a que los esfuerzos por ahí se iban desperdigando. Cada uno trabajaba mucho, las instituciones, las organizaciones trabajaban mucho, pero por ahí medio solas. Creo que lo que nos ha pedido el Intendente el primer día es justamente trabajar en la gestión comunitaria, que es eso, cada uno hacer su aporte, pero en vez de hacerlo desperdigado, en manera en solitario, hacerlo todos juntos y la forma que se potencia, y donde de a poco, a mediano y a largo plazo, se empieza a ver resultados importantes, ¿no? Me sentí muy agradecido al Padre Mario, a toda la comunidad de la parroquia del Carmen y a todos los vecinos por el día, ¿no? Y por la celebración. ¡Perviso! Estoy contento y muy feliz porque es el segundo año que vengo a hacer la locución de lo que es la parte del desfile gaucho. Y bueno, contento porque siempre estamos relacionados con esto y para que se quede tranquila la gente, el gaucho tiene mucha fe en la Virgen, siempre está invocándolo a Dios, son muy creyentes. ¿Varias agrupaciones también, no solo de Carlos Paz? No, no, tuvimos 10 agrupaciones de todo alrededor, Tanti, Cosquín, Parque Siquiman, Hicho Cruz, San Antonio Redondo, ¿no? Tuvimos una convocatoria muy linda. También se veía a la familia, a los niños arriba del caballo. Sí, es lo fundamental que esto se vaya difundiendo, ¿no? Como lo decimos en algunos lugares donde vamos, que se vaya difundiendo lo que es la tradición, porque esto, de ahí venimos, ¿no es cierto? De la tradición, si vamos a volver el tiempo atrás, el hombre anduvo a caballo, pero bueno, entonces hay que ir difundiéndolo. Yo, yo que soy padre y tengo dos hijos, vivo en el campo, ya ellos lo viven mamando, entonces uno ya después lo va criando. Y así como hay gente de ciudad que tiene animales, tiene caballo, le va gustando, y el que vive de ellos lo va inculcando a toda la juventud que se meta en esto, que es muy sano. ¿Está esperando un nuevo aniversario de la Fundación de Ciudad? Sí, 105 años de la Fundación de la Ciudad de Carpaz. 105 años de esta ciudad que crece de manera increíble, es una ciudad preciosa. Una postal viviente, como lo decimos, una ciudad que ustedes ven, una ciudad de buena conformación, totalmente diversa, con gente que eligió, no, con muchos nativos, pero con gente que como yo, eligió vivir en esta ciudad. Una ciudad que, como decimos, una ciudad para todos, así que bueno, muy conforme con estar hoy, hoy me toca presionar el acto, era un día fantástico, parecía que iba a ser frío, pero bueno, como siempre, al final del tiempo nos acompaña en este tipo de actos. ¿Qué reflexión se puede hacer en estos días? Y en estos días, lo que se puede hacer es que, bueno, así que en la situación que está atravesando el país, en la situación que no nos tiene ajenos a nosotros, como Carlos Pacense, hoy nos tiene que encontrar más unidos que el mundo. Estamos en pleno centro, se ve muchísima gente, ¿cómo estuvo el fin de semana en la ciudad? No, sí, con muy buena ocupación, con muchas expectativas, con muchas reservas, así que bueno, así que expectantes porque todos queremos que el turismo se active, que los empresarios trabajen, que los empleados trabajen, así que bueno, con muy buenas expectativas, con buenas reservas, y ustedes lo ven. ¿Qué festejo va a haber? El día de hoy, bueno, luego de acá, viene el emisio de Seguridad y Marisa, luego la procesión, el desfile gaucho, chocolate, chocolate para todos, y después la casa en la Sinfónica. Muy bien. Así que bueno, esperamos a todos.